¿Quién me iluminó el mundo? Me llevó al mar profundo ¿Y quién me quita el miedo? Eres tú, tus recuerdos Me dan alas, me echo a volar Con zapatos de papel bailamos en nuestro sueño Historias hechas de león, alumbrando rincones La lluvia de jazmín, ocre verde, lima, tía, cobalto, añil Mil sensaciones que me dicen que aún estás Aquí ¿Quién me inspira el movimiento? Y me adivina el pensamiento ¿Quién me hizo ver en este gran escenario? El protagonista puede ser yo Con botines de cartón, talco, llegamos el sueño Enredados hechos de león, asombran los esperos La lluvia es de orgánico La lluvia es de orgánico, la lluvia es sataleas y un clave en carmín Son mis reflejos que me dicen que aún estás Con un lirio blanco y un clave en carmín Para mí aún estás aquí Son tus señales, aleluya en mi camino Y tu memoria es rosario que cuenta el destino Tus recuerdos Tus recuerdos Tus recuerdos En mi camino En mi copla Se va yendo el sentimiento De mirar el firmamento Que me prende aquí Mis coplas son mis plagarias Me matan pero viven para ti Con zapatos de papel bailamos en nuestro sueño Historias hechas de neón Alumbra los rincones La lluvia es de jardín Ocre, verde, lima, cian, cobalto Allí Mil sensaciones Que me dicen que aún estás Aquí Que me ilumino el mundo Oh, 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 oh Gracias.